Cércate, ven acá, comencemos a bailar en este algo que no sé, pero a mí me pone mal. No sé si fue tu boquita o tu manera de bailar, yo puedo ser la niña que necesitas. Hola amigos de Presitas, soy Vale y estoy esperando a una persona muy especial, tengo muchas ganas de conocerla. Bueno chicos, ella es mi invitada especial, Analu Daba, y ella es una cantante salvadoreña. Hola amigos de Prensita, yo soy Analu y estoy súper feliz de poder estar aquí hoy con la Vale. Por ti me voy de viaje de la tierra al cielo, en verano con sol o en invierno con hielo. Todas las estaciones, eres uno entre mil millones, a ti nadie te quiere como yo te quiero. Tocá la lengua o algo así, ¿está lista? Una, dos y... Tu carrera inició haciendo covers, ¿tienes algún cover que te recuerdes que sea muy especial? Sí, bueno, tengo muchos, pero creo que el más especial para mí fue uno de los primeros que hice de una canción de Sebastián Yatra con Ricky Martin que se llama Falta Amor, porque Ricky Martin la compartió. Y esa fue la primera vez que un artista compartía un video mío. ¿Cómo te sentiste cuando viste que Ricky Martin te la había compartido? Primero no lo podía creer porque yo no me había dado cuenta. Un montón de amigas de mi mamá le empezaron a mandar la foto del cover en la historia de Ricky Martin y yo me emocioné un montón porque nunca me había pasado eso. Y estaba bien agradecida con él por haber visto el video. ¿Cómo fue que decidiste crear tu propia música? Fíjate que desde chiquita, así como tú, me encantaba la música. Iba a clases de violín, estaba en clases de baile y fue hasta el 2019 que quise lanzarme a subir los covers a redes sociales y después a hacer mis propias canciones porque así como muchas canciones de otros artistas tocaban mi corazón, yo quería tocar los corazones de otras personas haciendo mis propias canciones. ¿Siempre fue tu sueño ser cantante o tenías otro sueño cuando eras pequeña? Fíjate que desde chiquita, bien chiquita, yo decía algo bien chistoso, que quería ser patinadora de hielo. Y después cuando fui creciendo poco a poco, estando bailando, en clases de baile y tocando instrumentos, me di cuenta que me gustaba muchísimo la música y ahí sí se dio vuelta mi sueño completamente y decidí ser cantante. ¿Cómo se siente cantar en frente de tantas personas? Fíjate que siempre hay un poquito de nervios, pero creo que como desde chiquita he estado en escenarios por estar en presentaciones de baile o cuando tenía mis recitales de violín, siento que el escenario es como mi safe zone. No me pongo tan nerviosa en el escenario, sino antes y después y más que todo lo disfruto muchísimo. Tu boquita fue tu primer sencillo, ¿esperabas ese apoyo del público? Fíjate que no, o sea, fue una locura todo lo que pasó con esa canción. Yo estaba súper ilusionada cuando la saqué, pero nunca me esperé que la fueran a recibir con tanto amor y con tanto cariño, que le dieran tanto apoyo y estoy súper agradecida con todos por eso. Por supuesto, ya lo sé, pero cuéntale a nuestros amigos de Prensita, ¿qué conciertos has abierto? Fíjate que he abierto dos conciertos. El primer concierto que abrí fue el de Karol G, que fue una experiencia inolvidable. Fue el primer concierto que abría y el primer público tan grande al que iba a estar enfrente de él y lo recuerdo con todo el amor, lo disfruté muchísimo. Y el segundo, que fue hace dos semanas, fue el concierto de Lazo, el cantante de Ojos Marrones. Y ahí no solo abrí el concierto, sino que él me invitó a cantar una canción con él y fue también una experiencia súper linda e inolvidable. ¿Eso ya estaba planeado o en qué momento surgió? Fíjate que Lazo hizo una dinámica en sus redes sociales, donde él le pedía a la gente de todos los países donde él iba a hacer un concierto que etiquetaran a un cantante de su país. Y mucha gente me empezó a etiquetar, él lo vio y me escribió y me invitó a cantar con él en su concierto. Y fue algo súper lindo, lo disfruté mucho y lo guardo en mi corazón. ¿Cuántos años tienes de cantar? Fíjate que yo era súper penosa de chiquita, no dejaba que ni mi mamá me grabara cuando estaba cantando. Entonces me animé a hacerlo ya en serio hace tres años. Que me metí a mis primeras clases de canto en una obra de teatro musical y en el coro del colegio. Y pues desde ahí realmente lo empecé a hacer. Antes solo lo hacía solita en mi cuarto y así sin que nadie me viera. Y pues ha sido la mejor decisión que he tomado. ¿Quién es la persona que más te inspira? Pues fíjate que hay muchos artistas que me han inspirado a lo largo de mi vida. Porque de chiquita he escuchado música. Escuchaba One Direction cuando estaba más o menos de tu edad, que todavía era en una banda. También me gustan mucho Morat, Sebastián Giatra y Aitana. Y me inspiran porque son muy buenos. Porque son artistas bien aterrizados, son artistas humildes. Y que a pesar de lo grandes que sean siguen siendo bien como con los pies en la tierra. Y pues me inspiran a creer que a pesar de lo grande que puede ser uno, siempre se mantiene sabiendo de dónde vienen. ¿Cuántas canciones has escrito? Pues fíjate que de las que he escrito como 30. Ahorita solo he sacado cuatro. Que han sido Tu Boquita, Acércate, Actitud y Ahorita Como Yo Te Quiero. Y bueno, el himno Teletón también que hice este año. Pero el proceso creativo que había tenido antes era por medio de Zoom. Porque mis productores están en Colombia. Y hasta ahorita en octubre tuve la oportunidad de ir yo al estudio allá en Colombia. Y ahí escribimos 24 canciones nuevas. Así que estoy súper emocionada por que salgan. Sí, me va tu Instagram. Ya sé. ¿Y si cantamos una canción juntas? ¡Vaya, démosle! ¿Cantamos Tu Boquita? Así. ¿Lista? Un, dos. Pero tienes algo, algo que me encanta. Pienso en tu boquita y ya no parece extraño. Que aunque me haga daño, muera por tus labios. Y por tu boquita que la miro y no me aguanto. ¡Adiós, amigos!